¡Los mejores goles del fin de semana! ¡Semaña! ¡Semaña! ¿Vinieron los Muppets hoy o qué? Juan Arango, aunque el portero de Puma se los regaló. Los Muppets, tu abuelito, güey. Aquí está Juan Arango. ¡Aragono, Arango! El número cuatro es de Darío Benedetto. ¡Pipa! ¡Qué buen gol! ¿Los dos cinturos, güey? O sea, interrumpes ya hasta cuando tengo que desnarrar los goles. ¡Ah, narra los goles! No voy a decir nada. Ya viste que, por cierto, es una buena noticia para la crisis de Azteca. Matías Salustiza, aquí está en el partido contra los Rayados. Vean qué bien, con la cabeza, elevando la pelota y batiendo a Jonathan cuando el Monterrey cambió de técnico y ya firmó su sentencia de muerte. Pero bueno, cada quien. Número dos. ¿Qué? Ibarra. Ibarra, Ibarra. Cuando Dios Ibarra. ¿Dónde tratamos de ayudar? Jürgen Damm. ¡Ay, Jürgen Damm, eh! Para mí me parece un estilazo. Faltó que dijera Moriconi. ¡Qué buena salida de... ¡Qué mala salida Moriconi de los Rayados! No, de cosa... ¡El Siboldi! ¡El Siboldi de la bomba Ruiz Díaz! ¡El número uno! ¡Eso es un errorzazo, el portero de Jaguares. Por Dios, no te hace un golazo, Osvaldo. Pero bueno, en fin, es del América no pasa nada. Es un golazo porque lo intenta. Ah, sí, no. Es un golazo porque lo intenta. Lo que hay que oír. Los cinco mejores goles, señores y señores del fin de semana. Un gusto saludarles desde los estudios centrales de TBC Deportes. ¡Gracias!